Espíritu al flow, es mi santo remedio Misterio, quiere quien es el genio En la tierra como en el cielo Mori Santori predicando el evangelio Espíritu al flow, es mi santo remedio Misterio, quiere quien es el genio En la tierra como en el cielo Mori Santori Toma mi nombre prestado Pero sigue tomando el dictado Aprendiendo sin hablar Como me lo enseñaron Si antes me conocían tres Pues ahora somos cuatro Me conozco también Es mi era Sigo con la misma sudadera No te enteras Si te expiras Hace mucho que estas fuera No salir de gira No me desespera Mira Relax Suajira Guantan la mano Heaven flow Dedicado Muy afortunado Santificado A la derecha Sentado Pero pa' negro Ni te lo tomas en serio Yo cuando me levanto Yo cuando me levanto canto Santo Drip Méndigos Radio Hay un espíritu en tu esterio Son con los raps del milenio Tengo una congla en la mano Nos vemos late Bro Espiritual evitando en el templo Espíritu al flow, es mi santo remedio Misterio, quien es el genio En la tierra como en el cielo Mani Santori Predicando el evangelio Espíritu al flow, es mi santo remedio Misterio, quien es el genio En la tierra como en el cielo Mani Santori Predicando el evangelio Desde mi escritura Al mismo raya El nombre es sabio Por las noches esto es un conservatorio Menos, siéntelo Yo, yo Siguiente episodio Maldía santa Alejando mis tremorios Sé que pasan los días Sé que voy a estar Mi estilo es un locodal Así lo mental Lo tuyo no me gustó Pero sin comentar Agradezco lo que tengo En cada frente al altar Y perfecto Ni me molesto La paso lento Con las personas que me ponen contento Lo que grabo no te gusta es normal Lo siento pero no puedes hablar Si me conoces por esto Estoy donde quiero estar Mirando donde correr Sé como levitar Me dieron el poder desde arriba Toda esa gente que nos cuida Mira Mira Yo aquí abajo siempre gano de perdida Espíritu en el flow es mi santo remedio Misterio ¿De quién es el genio? En la tierra como en el cielo Mani Santori predicando el evangelio Espíritu en el flow es mi santo remedio Misterio ¿De quién es el genio? En la tierra como en el cielo Mani Santori predicando el evangelio Me dijeron No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.